Acaban de llegar al almacén las acuarelas metalizadas más metalizadas del mercado y tenemos un montón de ganas de ponerlas a prueba. Así que en el vídeo de Tottenham de hoy vamos a ver cómo son las acuarelas metalizadas de Finetec y si brillan tanto como dicen. ¡Vamos allá! ¿Cómo son las acuarelas Finetec? Antes de nada vamos a ver cómo son estas acuarelas. Debes saber que hay múltiples gamas de colores como las acuarelas neón, perlescentes o sus famosos colores flip-flop que cambian de color en función a la luz. Todos estos colores se agrupan en diferentes gamas en función a su color y calidad. En este caso nosotros nos vamos a centrar en las más famosas de la marca, las acuarelas metalizadas de Finetec, que destacan evidentemente por su brillo. Como ves, esta lista de acuarelas tiene un aspecto muy diferente al de las acuarelas en godet de toda la vida. La intención de estas acuarelas no es que las añadas a tu estuche. Estas acuarelas son especiales y van aparte. Puedes adquirirlas tanto en estuches como de forma individual. Estos godets especiales miden 2,20 x 2,70 cm, aproximadamente. Y una vez los terminas los puedes rellenar con tus acuarelas y seguir utilizando este set. Para colocarlas en la caja, solo tendrás que colocar este círculo en los agujeros de los estuches de metal. Así. Lo más sorprendente de estas acuarelas son sus colores. A diferencia de otras gamas, no solo tienen el oro y el plata, sino que tienen una gran carta de color de tonalidades perlescentes. Ahora que ya conoces la gama, vamos a ponerlos a prueba. Probamos las acuarelas metalizadas de Finetec. Debido a su poderoso color metalizado, la composición de estas acuarelas es diferente a la de las acuarelas tradicionales. Por ese motivo y para utilizarlas correctamente, te recomendamos que las hidrates primero. Así. Espera uno o dos minutos y ya puedes utilizarlas al 100%. Si las utilizas en seco, solo con un pincel húmedo como una acuarela normal, no conseguirás el tono brillante que las caracteriza. Por su brillo y pigmentación, las acuarelas metalizadas Finetec se asemejan a una tinta para caligrafía o ilustración. No están pensadas para hacer veladuras o mezclas. Puedes hacerlas, pero el resultado no será tan impresionante como si las usas directamente. ¿Ves? Estas acuarelas son ideales para caligrafía, para rotulación a mano y para añadir efectos especiales a cualquier pintura en acuarela. Además, son perfectas para utilizar con pinceles, plumas de metal o incluso plumas de cristal. Ahora que tenemos las acuarelas metalizadas preparadas, vamos a ponerlas a prueba. Para ver cómo trabajan en diferentes situaciones. Sobre otras acuarelas. Una de las formas más comunes de utilizar estas acuarelas es pintar sobre otras técnicas. Acuarelas, watch o incluso sobre tinta china. Eso sí, para obtener un buen resultado, es importante que la pintura sobre la que vayas a pintar esté completamente seca. Gracias a su fuerte brillo, las acuarelas metalizadas aportarán un toque súper especial sobre cualquier color, adhiriéndose perfectamente y dando lugar a un resultado muy sorprendente. Esta línea es perfecta para aportar brillos, crear estrellas sobre un cielo nocturno, darle un toque metalizado a unas flores... ...o simplemente dejar caer algunas gotas sobre tu acuarela terminada para hacerla brillar. Acuarela sobre papel. Además de utilizarla sobre otras pinturas, estas acuarelas son perfectas para utilizar directamente sobre tu papel. Gracias a su elegante acabado, estas acuarelas suelen ser utilizadas para hacer caligrafía o lettering. Tanto con pincel, como con plumillas. Es perfecta para cartelería, invitaciones de boda y otros diseños. ¿Qué te parece? Pintar sobre papel negro. Por último, y gracias a su composición, estas acuarelas son ideales para pintar sobre papel negro. Aunque algunos colores de la gama son más transparentes, la mayoría de los colores son opacos y permiten pintar sobre papel negro con resultados sorprendentes. ¿Ves? ¿Qué te parecen estas acuarelas? Han superado con creces nuestras expectativas de brillo, la verdad. Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo sobre arte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!